Sí, amigos, una situación muy particular pasó el día de hoy, como ustedes pueden ver en pantalla, cuando un militar rechaza el saludo de María Corina Machado, mostrando así la alineación que tiene mucha de la corrupción en los militares de Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro. Y enseguida, para no mostrar ese acto de democracia de Corina Machado, el cual está haciendo su participación o su derecho al voto democrático, interrumpen, no muestran, tratan de bloquear todo, siendo más que evidentes de que hay una situación de dictadura en este país. Y es que por eso es lo que quieren, quieren que ya termine el periodo de Nicolás Maduro lo más pronto posible. Nuevamente, como ustedes ven ahí en pantalla, la militar realmente un acto muy vergonzoso y de mala educación y de no patriotismo realmente, porque los militares tienen que estar alineados con el pueblo. Rápido se hace a un lado torciéndole los ojos y mostrando una situación de altanería. Esta gente son los que lo tienen al país de Venezuela así como lo tienen ahora y tratan de bloquear o mantener a un gobierno dictatorial que está generando millones y millones de pobres que tienen que salir a buscar una mejor vida en otro país. Pero esperemos que el día de hoy esta situación termine y se pueda ver un cambio en el gobierno de Venezuela. Bueno, esto es lo que tenemos para ustedes, amigos. No se olviden de suscribirse.